Diga, me mira usted con ojos raros Será que nunca me ha visto en este disco bar Diga, a qué ha venido esta noche Por la pregunta, si me gusta no bailar Ah, yo sé, bailo boogie Yo le digo a usted que no Bailo boogie, boogie boogie Sí, señor Yo sé, bailo boogie Tanto tamba y rock and roll Bailo boogie, boogie boogie Por mi rock and roll Mire, ya me he contado que yo bailo Y le repito Que se me da fenomenal Y le repito Que lo va a pasar genial Ah, yo sé, bailo boogie No le repito No no le repito Loésus No le repito Tなら